No te preocupes por mi aspecto, tan solo checa a este tipo, al chico predilecto Más cerca de la meta, aunque el camino ande chueco La puerca me rodea cerca, ya que quiere verme preso Un beso de mi reina cerca del cuello, en el brazo el sello, en el mismo agujero Con los mismos colegas, con los mismos problemas, dando un tren pa'l estrés Escuela trinco y preocupada mi madre, ya que anda de perra la vida afuera Y es difícil de encontrar un jale, mi hijo métale, coraje que ustedes sobresalen Desconfiaron de mi, no se daban cuenta que me motivaron Hoy se notan resultados y a dar más A un lado batallas y egocentrismo, observándome a mi mismo No se a donde voy, pero si de donde vengo Mi padre me enseñó, que lo que diga siempre lo sostenga Y ande listo para lo que venga Nada de recesos, evite el pretexto Ya es suficiente con que cargues tu propio peso Sin rumbo y sin detención, hoy sumbo y soy quien tumba el cantón Del mismo perro fiel del mismo callejón Ha costado ganarme un hombre, sé quién soy Y pienso defenderlo hasta que pare este corazón Nadie tocó a la puerta, pero dije voy a experimentar lo que pasa afuera Un rudo del sur no nocturno andando de ebriago Observando que el camino es estrecho Era demasiado si decía que no salí, leso por traiciones y acciones que caló hasta los huesos Y no fallar, pero fallar es de humanos y mira, aquí sigo de aferrado Un rudo del sur, con el peso de mi pluma Por correr atrás de pesos, entre cuatro paredes observando la luna No sé a dónde voy, pero sí de dónde vengo Mi padre me enseñó que lo que diga siempre lo sostenga Que ande listo para lo que venga Nada de recesos, evite el pretexto Ya es suficiente con que cargues tu propio peso Prometí no fallar, pero fallar es de humanos y mira, aquí sigo de aferrado Un rudo del sur, con el peso de mi pluma Por correr atrás de pesos, entre cuatro paredes observando la luna Crecio, con el peso de mi pluma Por correr atrás de pesos, entre cuatro paredes observando la luna No sé a dónde voy, pero sí de dónde vengo Mi padre me enseñó que lo que diga siempre lo sostenga Que ande listo para lo que venga Nada de recesos, evite el pretexto Ya es suficiente con que cargues tu propio peso